El grupo parlamentario de Moreno en el Senado de la República abrió el debate en torno a la consulta del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim. «Nosotros sí queremos el debate porque nos asiste la razón histórica, la razón política y la razón moral», dijo Ricardo Monreal Ávila, al rematar, «México enterrará la corrupción y la deshonestidad». Afirmó que ahora la geometría política ha cambiado, la minoría vociferante, radical está en otra ubicación, ahora Morena tiene que actuar con institucionalidad, con decoro, con legalidad. Por eso les planteó, «¿Quieren debatir? Vamos a debatir, quieren ahora, nosotros no tenemos inconveniente». «Presidente, votaremos en favor para debatir hoy. Por eso», añadió en tribuna, «en lugar de asumir esta actitud de atropello, esta actitud de gritos anónimos de los senadores del PAN, en lugar de gritar y de irrumpir, de manera absurda, para los que acaban de llegar el Senado es otra cosa, es otro nivel», dijo el orador. En principio, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres se opuso por considerar que tal debate no estaba en el orden del día, ante la exigencia del coordinador del PAN, Damián Cepeda, pero solicitó la palabra el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien criticó de entrada a la fracción panista, pero solicitó a la mesa directiva abrir el debate, lo que arrancó el aplauso de la mayoría, de legisladores. Lo podemos hacer, lo podemos pactar, lo podemos entender, pero rechazamos el atropello, en cada sesión, al inicio en el intermedio o al final, siempre es la petición de alterar el orden del día. ¿Qué es la estrategia? La estrategia, es táctica en la que no podemos caer con ingenuidad. Es una táctica, una estrategia política de un adversario político que nosotros respetamos pero que no queremos en la ingenuidad de aceptar lo que una minoría radical está intentando hacer.